¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de los discípulos de Armitage, vuestro canal de juegos temáticos. Y hoy venimos con otra expansión, bueno, mini expansión, paquete de personaje, no sé muy bien cómo llamarlo, para HeroQuest. En esta mini expansión, en este pequeño paquetito, nos viene el pícaro, ¿vale? Es un nuevo héroe con las dos versiones, masculino femenino y las cartas asociadas a él. Es curioso, ¿vale? Porque esto se puede comprar en tiendas, pero al menos esta está toda en inglés, ¿vale? Entonces, bueno, que lo tengáis presente. No es que sea en inglés complicado, si tenéis el juego en español y demás, vais a entender perfectamente lo que dice. Pero bueno, que lo tengáis presente por si acaso. Así que venga, vamos a darle un vistazo a este nuevo personaje para HeroQuest. ¡Llega el pícaro! Bueno, vamos con este pack de coleccionistas, según os decía aquí, el pícaro. Así que, además es el pícaro heredero de Electron, ¿vale? Vamos a dar un vistazo a la cajita. Bueno, empezamos con una carta, ¿vale? Recordad que he comentado que está en inglés, supongo que es que esto, a ser coleccionista, lo mismo no lo sacan en español. Muy chula, ¿vale? Una carta así a la vieja Osanza, habría que leerla, pero... La verdad es que mola, mola el detallito. Mira, ah, te vienen aquí las reglas de cómo jugarlo y una regla de ataques múltiples, habrá que ver cómo va. Luego tenemos aquí... Os lo voy a imaginar. Dos majitos de cartas, por este lado tenemos aquí la carta del pícaro con sus estadísticas y... ¿Qué más tenemos aquí? A ver... ¡Habilidades de pícaro! ¡Ah, esto es nuevo! Bueno, pues tenemos aquí unas cartas de habilidades de pícaro. Mira, aquí lanzando los cuchillos. Este es movilidad en combate y esta, que es ambidiestro. ¡Uh, qué chulo esto, ¿no? Esto mola. Y tenemos cartas de equipo, que supongo que será pues para las dagas y el bandolier, para llevar todas las dagas del personaje. Muy chulo, la verdad. No sabía que venían así con cositas nuevas estas, así como habilidades y tal. Muy bien. Vamos a ver qué sorpresa nos encontramos aquí. Y aquí tenemos a, bueno, pues el personaje en su versión femenina. Pícara. Y, bueno, las cartas entiendo que van a ser las mismas, pero adaptadas con la ilustración, ¿no? Ambidiestra, movilidad en combate. Y... Golpe oportunista o algo así, o un golpeador oportunista. No sé, ataque furtivo, ¿vale? Sería algo así. La daga y el cinturón de las dagas, ¿vale? Lo mismo, pero cambiando, no sé si cambiar algo de los textos. ¿Vale? Porque estas dos no las vieron necesarias, pero las otras, bueno, la ilustración, sí. Y aquí adentro, vienen vueltitas, como veis, pues tenemos las dos versiones del pícaro. Así que, ¡vamos a ver las miniaturas! Suscríbete. ¡Ya! 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 Bueno, pues ahora solo me queda recordaros que te tienes que suscribir al canal y nos vemos en el próximo vídeo.